Mi casa, mi moto y por medio de raponazo me robaron mis pertenencias, un bolso. ¿Y qué más llevabas en tu bolso? Documentos, más que todo mis documentos personales, cédula, pases, tarjetas de propiedad de la moto. ¿Y tienes de pronto rasgos de la apariencia de los delincuentes? Pues los delincuentes, era uno, estaba en una moto Cripton Roja que se dirigió a Progresos porque yo lo alcancé a perseguir, pero en Progreso se desapareció. Era una moto Cripton Roja, era manejada por un joven delgado que le pongo aproximadamente como unos 17, 18 años, no tenía más de 20 años. Sí. Porque tenía casco cerrado, era lo máximo que pude ver. ¿Y alguna prenda de vestir distintiva? Un camisa oscura, como negra, y una pantaloneta. ¿Y alcanzaste de pronto a tomar el número de la placa de la moto Cripton? No, no alcancé, no. ¿Y estuviste en riesgo de que te hicieran caer en el raponazo? Sí, claro, sí. ¿Esto dónde ocurrió? En la calle 31 con 11B. Con 11B. Es decir, ¿se llevaron solamente documentos? ¿No se te llevaron el celular? No, el celular era porque lo tenía en el bolsillo, entonces no me lo robaron por esa razón. Ya. Oye, ¿y tú ya colocaste la denuncia? Voy a colocarla justamente ahora. En este momento, ok. Sí. Y de pronto si alguien encuentra los documentos, ¿a qué número se puede comunicar? A este número. ¿Le repites, por favor? 313-412-8587. Perfecto. ¿A nombre de quién están los documentos? Silena Angarita Bertel. Silena Conte.